También Ruber se lanza. ¿Quién va a definir primero? Ay, 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 que comete el mismo error. Ahora el que se enredó fue Ruber. Vamos Ruber, vamos. No lo puedo creer. Se le dio la vuelta a la arepa y ahora Ruber es el que se quedó enredado. Preciso, la garra de este león se quedó en la malla. Ahora tiene que hacerlo más rápido. Ovidio está colocando el oculto. Vamos Ovidio. Ahora tiene que metérsela toda Ruber. Si quiere ganar, se la echó Ovidio. Llega Ovidio, toma ya el martillo. Tiene que ubicarlo. Se escucha el martillazo de Ovidio. Y Ruber, que no lo puede creer, está acercándose ahí. Último pendaño, llega Ovidio. ¡Pero de mis cobras! ¡Y conmora! ¡Para las cobras! Ruber, que la agarre y la lleve pa' la esquina. Dice que tengo lo que ya atrás no tenía. Se pegó siempre. Ruber. Bueno Ruber, en este momento se va. Ya, deja el estudio ahora. Esas actitudes no van más. Ruber, afuera. Venga, Potro. No. ¿Qué pasó? La verdad estaba de espaldas, pero me comentan que pateó una colchoneta. Pero pues no tiró nada, ni golpeó a nadie, ni puso en riesgo la integridad de alguien. ¿Qué hacemos con Ruber? Porque a veces se descontrola, a veces se sale de sus casillas. Sí, es reiterativo la forma en que se comporta a veces. Hay que aceptar que ha mejorado muchísimo el proceso de él. No ha sido excelente, pero sí ha sido muy bueno el proceso de comportamiento que ha tenido acá. Y bueno, yo creo que él ha dado todo de sí, pero pues no sé, yo creo que de pronto necesitaría una ayuda profesional o algo así. Perdemos un elemento importante, ¿no? Demasiado, él es el pilar, él es la fuerza del equipo. Y es indudable que él es quien nos sostiene arriba. Barlo, ¿qué vas a decir? Le queríamos agradecer por lo que hizo con Ovidio y haber repetido la ronda, pero la embarró, literalmente. ¿Cuántas veces tiene que pasar esto? Y producción, es hora de que haga algo, producción. Es hora que actúe contra Ruber, porque no es primera vez, ni segunda, ni tercera. ¿Han sido demasiadas veces y exigimos una sanción o puntos de parte de las cobras? ¿Puntos de parte de las cobras? Yo tengo que contestar algo. Val más de cinco veces, creo, ¿no? Val más de cinco veces. Yo tengo que contestar algo ante eso. Siempre toma el mismo comportamiento. Es que, Leo, perdón, yo tengo que contestar algo ante eso. Hace un par de días Ricky trató de timar al tribunal y no pedimos puntos y no nos dieron puntos. Sí, pero hoy es diferente y estamos hablando de Ruber. Y lo trató de timar, que él pidiera disculpas acá después y lo dejaran regresar. Es diferente, pero todos vimos claramente que trató de timar al tribunal, que eso me parece gravísimo. Y nosotros no pedimos ni puntos, es más, estamos apoyándolo. Me parece a ustedes muy mal las cobras que en este momento, cuando más lo necesitamos, no lo hagan. Porque la vez que Ricky lo hizo, ¿qué salimos a decir? Tribunal, ¿te pasaste? ¿O no fue así? Bueno, yo creo que está bien que como capitán quieras velar por tu equipo y haces un excelente trabajo. Pero este tipo de cosas no son de tu corazón y tú lo sabes. De verdad, de verdad, me pone muy triste que tú hagas eso. Porque los primeros que nos preocupamos por ustedes cuando están mal somos nosotros. Y tú eres cobra porque te tocó, pero tú empezaste siendo león y tu corazón es de león. Así que no hagas eso. Potro y Tor, Potro y Tor, me parece rebajo que saquen eso a cada rato, porque ustedes ni siquiera saben qué fue lo que pasó. Lo que pasó con el tribunal fue una confusión y por algo me dejaron entrar de nuevo aquí. Yo si tuve culpa en algo pedí perdón y no se fue a Mayores porque no fue nada grave. ¿Cómo que no? ¿No fue grave querer timar al tribunal? No fue grave querer timar al tribunal y tú lo sabes. Por algo me reintegraron enseguida, papi. ¿Qué? Va, tengo que responder algo. O sea, te regodeas de haber mentido, de haber pedido perdón y de haber vuelto. Sebastián, déjame hablar. Tengo que responder la cuestión. No, es que ya has hablado muchísimo. Lo único que haces es hundir a los leones. Me puedes decir lo que quieras, puedes opinar, lo que sea, amor, Cuca. Que me estoy refiriendo a Cuca. Pude haber sido león, pero hoy soy el capitán de las cobras. ¿Y hasta cuándo? Tengo que velar por mi equipo y si me toca hacerlo de esta manera, pues me toca. Así es, así es, así es. Si eso es lo que tienes que hacer, perfecto. No pasa nada. Tú eres cobra, yo soy león. Exacto. Y hasta aquí llegó esto. ¿Cómo? ¿Listo? ¿Cómo así que hasta aquí llegó esto? Porque estoy haciendo simplemente lo que yo tengo que hacer como capitán. Si Cuca deja el estudio, queda suspendida. Si Cuca se va, queda automáticamente suspendida. Marlon, ¿qué tienes que decir? Tienen dos bajas. ¿Qué tienes que decir? Yo lo que tengo que decir es que ella sabe perfectamente cómo tiene que actuar y sabe perfectamente yo cómo lo tengo que hacer. Soy el capitán de las cobras y me parece que es injusto que me reclamen cuando tengo que volver a mi equipo. Marlon, eso era lo que querías. Que Cuca se fuera. Eso era lo que querías. Cuca nada tiene que ver la relación de ustedes. Ese es el trabajo de Marlon y hay que respetarlo. Ese es el trabajo de Marlon y hay que respetarlo. Y ese es el león envenenado que tiene en estos momentos. Tengo que decir algo, uno en la vida tiene que diferenciar lo profesional, lo laboral, el trabajo y el amor. O sea, esto acá es totalmente aparte. Desde que soy capitán, tengo una responsabilidad demasiado grande. ¿Por qué? Porque hay todo un público, hay todo un público que está confiando en mí como capitán para allá a las cobras a la estrella. Ey, pero tú más que nadie conoces a Cuca. Tú más que nadie. Eso lo resolveré yo después con Cuca, pero en este momento estoy con las cobras. Tú sabes más que nadie sabes cómo tratar a Cuca y esa no es la manera. No es la primera ni segunda vez que actúa así. Hoy por hoy tengo que actuar como un capitán. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a organizarnos un poquito acá. Vamos a bajar los ánimos. Vamos a bajar los ánimos. Vamos a bajar los ánimos un poco y vamos a una pequeña recomendación. ¿Vale? Medio tiempo a tus anteojos, tiempo completo a tu vida. Consulte hoy a su especialista del cuidado visual acerca de la marca de lentes de contacto Dailies Aqua Comfort Plus. Rexona Clinical te da extra protección. Para demostrarlo, tenemos dos globos iguales. Haremos un agujero del mismo tamaño a cada globo. Aplicamos un desodorante común en aerosol en un globo y el nuevo Rexona Clinical en aerosol en el otro. Rexona Clinical te da máxima protección, manteniéndote seco.